Hola padres y estudiantes, el verano está a punto de terminar lo que significa que es hora de prepararse para un año muy especial, tu último año de high school. En el video de hoy compartiré 5 consejos para el regreso a clases que le ayudarán a tu estudiante de 12º grado a aprovechar al máximo su último año de high school y adelantar el proceso de aplicaciones universitarias. Pero antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para que esta información pueda llegarle a más personas que la necesiten. Y sin más por el momento, vamos a comenzar. Consejo número 1. Planifica tu proceso de aplicaciones universitarias. Senior Year significa aplicaciones universitarias. Asegúrate de que tu hijo le dedique tiempo a crear un calendario completo que detalle las fechas límite de aplicaciones universitarias, programas de becas y aplicaciones para la ayuda financiera. Planificar con anticipación les ayudará a administrar su tiempo de manera efectiva y a reducir el estrés. Y si aún no lo han hecho, asegúrate de que tu hijo comience a buscar universidades que se alineen con sus objetivos e intereses. Consideren factores como la ubicación, los programas académicos, la cultura del campus y las oportunidades de ayuda financiera. Esto les ayudará a crear una lista de universidades correctas y asegurarse de que estén aplicando a las escuelas que realmente se ajusten a sus aspiraciones profesionales y extracurriculares. Y por cierto, me gustaría recordarte que nuestra membresía familiar de Best College Aid incluye un curso en línea donde te enseñamos cómo buscar universidades generosas y cómo maximizar los cuatro tipos de ayuda financiera y becas disponibles para familias. Al final de este video te diré cómo puedes obtener más información. Consejo número 2. Finaliza tus ensayos universitarios. ¿Sabes por qué este paso es tan importante? Bueno, los ensayos universitarios son el corazón de una solicitud universitaria. Es una oportunidad para que tu estudiante destaque y cuente su historia en sus propias palabras. Y hay que tener en cuenta una cosa. Las fechas límite de las aplicaciones llegarán más pronto de lo que piensas. De hecho, muchas solicitudes universitarias han estado disponibles desde el primero de agosto. Anima a tu estudiante a terminar sus ensayos universitarios lo antes posible. Ya que enviar las aplicaciones temprano puede ayudarle a maximizar sus posibilidades de ser aceptado en la escuela de sus sueños. Consejo número 3. Dedícale tiempo a las becas privadas. Las solicitudes universitarias son solo una parte del... Si estás buscando aliviar la carga financiera de la universidad, las becas privadas pueden hacer una gran diferencia. Anima a tu hijo a crear un calendario de becas privadas. Esto les ayudará a mantenerse organizados y a dedicarle tiempo a investigar, escribir ensayos y enviar solicitudes. Y no olvides aprovechar los recursos que tiene tu high school, ya que los consejeros a menudo tienen información sobre oportunidades de becas locales. Recuerda, aplicar para las becas privadas puede ser una inversión muy importante en la educación de tu estudiante. Al dedicarle tiempo a estas solicitudes, tu hijo puede desbloquear fondos que pueden hacer que la universidad sea más accesible. Y no te preocupes si no sabes por dónde empezar, al final de este video compartiré contigo algunos recursos gratuitos que pueden ayudarte a ti y a tu hijo a encontrar becas para la universidad. Consejo número 4. Enfóquense en mantener buenas calificaciones. Aunque el proceso de aplicaciones universitarias es muy importante, recuerda que las calificaciones de último año todavía importan. Incluso si tu hijo es aceptado en la universidad, es importante recordar que una aceptación está condicionada a mantener el rendimiento académico que los llevó a ser aceptados en primer lugar. Esto significa que si las calificaciones de tu estudiante bajan significativamente, podría resultar en una aceptación anulada o en la pérdida de becas institucionales. Así que por favor, si eres un estudiante, asegúrate de mantenerte al tanto de tus calificaciones y no permitas que la flojera comprometa tus logros. Finalmente, el último paso es prepararse para el año escolar. A medida de que el verano llega a su fin, es crucial que tu estudiante se prepare para un año exitoso. Así que anímalos a revisar cuidadosamente su horario para el último año, tomando nota de cualquier tarea de verano o lecturas requeridas que necesiten completar antes de que comience el año escolar. Si planean participar en un deporte de otoño o postularse para una posición de liderazgo dentro de un club u organización, recuérdales que deben familiarizarse con los compromisos y las responsabilidades necesarias. Recuerda, el último año de high school es una época muy ocupada, pero con la planificación y organización adecuada, tu estudiante puede navegarlo sin problemas y aprovechar al máximo. Sé que tienes muchas preguntas y que probablemente quieres comenzar a completar estos y otros pasos de inmediato. Por eso hemos creado una presentación completamente gratuita de las mejores estrategias para ser aceptado en la universidad con becas. El link para esta presentación está en la descripción de este video, así que no olvides registrarte. Y ahí lo tienes, estos fueron los 5 consejos para el regreso a clases para los estudiantes de 12º grado. Recuerda, Senior Year es un año increíble, lleno de crecimiento, reflexión y diversión. Estos consejos te ayudarán a que tu último año de high school sea inolvidable y establecerán las bases para un camino universitario exitoso. Si te gustó la información en este video, no olvides darle like y suscribirte para que estés al tanto de todo lo que subimos aquí en Best College Aid. Y si quieres ver más videos relacionados con el proceso de admisiones y de becas, revisa uno de estos videos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!